Ok, ya bienvenidos a la tercera parte de este Let's Trans de Broforce, los saludos de Conductor Axe Y bueno, ya como se dan cuenta, llegamos a la quinta parte que no hay tiempo para explicar Hay que hacer, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, Broforce Exactamente A ver si ya nos toca con otro jefe No, orale Esta bastante... Loco Quiero saludar a Yadamon y a Osorio422 ahí que están en el chat Ah, pavo Ah, ya vi, no manches Y con pavo Ah, es que le digo pavo porque tiene eso Ah, ya bueno, que les vito Ah, tramos No, no, no lo mato Ah, vámonos, ah No lo salve antes Ah, que chafa ¿Qué pasó? A ver... Bueno, ya me voy Tengo que ir a trabajar temprano, pues cámara Yadamon Muchas gracias por estar en el stream al menos Sí, pues ya le va a tener... Uy Sí, no, es jodón Mente, mientras más Buen stream, Max Gracias Yadamon No estamos viendo el... Domingo para grabar El óptica Hasta ahorita lo promociono Ahí está Uno más leve No van a explotar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Ah, maluta No, no Ok, checkpoint, vamos, vamos, vamos Vamos Ah, si Vamos, vamos, vamos Vamos Bailele, bailele mijo Juego ¿En serio? Vámonos, vámonos, vámonos No hay tiempo de discutir Vámonos Por eso me gusta mucho playtest Notando retazo Ok Ay, carame Arnold No hay tiempo A ver, a ver. ¿Quién me ha dado? Ok Dejame mi leve Si, es que si Vámonos ¿En serio? Vamos a hacer camino, porque si no... Wow... No me pasé que iba a pasar eso... Wow... Vámonos... No sé cómo me salgo de la... Esa tontería, por eso no me... No me voy a saltar. Ah, qué chal. Check, boy... Ah, dios... No!!! Vale, me jodes de reto OI, joder Va, el nele, va, el nele Vámonos Vámonos Ah, que chido Vámonos Vámonos rápido Por mi yo me iría con este personaje, pero tampoco quiero perder Por no tener violencia Ay, aquí van la alarma Ay, me dan ese cabrón John McLean, ayúdame No me ha activado la alarma Yo la activo No me ha ganado la alarma ¡Suscríbete! ¡Woo, vámonos! No, 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 no 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 no, si no. Ah si no activo. ¡Hijole! ¡Ya no! Un ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Así no se habla, perro! ¡No, pavo, no! Bueno, al menos le bajé un chingo. ¡Dos vidas! ¡Vamos, Indy! ¡Ayúdame! ¡Vamos, Indy! ¡Vamos, Indy! ¡Vamos, Indy! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Acabo de la pose! ¡Ah! ¡Había una vida ahí! ¡Woohoo! Ok, USA ¿Cuántos llevamos? Ah, minutos Ok ¿Sabes si podemos pasar esta misión? Ah... 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 Un puerco ¡Ah! Maté al puerco Ah... 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 Ok, chacarres, vamos... A unos, a unos... Ah... 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 Wow... Ok, ya hice el desmadre abajo Ah... No. 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 Ahí estás... Ah, si es cierto que quería, a ver, creo que era con Y, no, como era, no, no era así, Ah, si, RB, posar, musculos. Ja, si, vamos. Ah, su poder de la sierra está chido también. Ah, hay que rescatar a ese cabrón. Wow, ay, bueno, fallé, ah, pollo, ah, pavor. Buen perro. No, no lo aconseguí. Es un che de disparo mortal. Guáilele, perro, guáilele. Ah, qué chido está ese ataque. Guáilele. No, ya no. Ah, no, no. Ahí está, no, nada más, ya. Ahí está el elegido. Los mil le me gustan un buen. Alguien no recorre al policía con las donas en la película de Ramo. Es que esas películas tenían esos chistes también. Ah, quieren armas. Toma arma, toma arma. Vamos. Ay, puta. Mátalo. No. No lo maté. A su propia muerte. ¿En serio? Chau. Ok. Ok. Toma arma. Ahora sí, maldito. Ay, igual murieron. No, está bien, cabrón. No te le sabe de qué cabrón. Ah, ahí está el jefe. No. No. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Cuando era pequeño, kamikaze, conoció el amor, y se casó. Cuando le llegó la carta de reclutamiento, tuvo que servir a los mercenarios del mundo, solo para llegar. No puedo contra mí, perro. Ja, que triste. Largo de aquí. Oh, yo quería salvarla. Indiana Jones, vamos. Bailele, bailele. Wuhuu. Ah, el elegido. Vámonos. Tomen armas ustedes. Ay, ¿los mate? Sí, los mate. Qué triste. Ah, ya, vámonos. Vámonos, así, rápido. No. ¿Me escuchas? Bueno, no tenía que ser tan... ¡Ay, cabrón, ya! Es que tenía más vida. ¿Dónde estás, maldito? ¡Oh, todavía se levanta! ¡Es una pelea de bros! ¡No! ¡Ah, era mi mejor hombre! ¡Chuck Norris ayuda! ¡Por América! ¡Ah, es un trabajo que no puede ser un hombre! ¡Ah, otra vez! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ah, creo que lo tengo que tirar! ¡Ah, maldita sea! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Me tengo que tirar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡John McLean, ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! No, no, no. Ah, si lo tengo que empujar aquí. Llévatelo, man. Clean. Posa, posa. Si, no he recordado como vencerlo. Y ya con esta boss battle, super épica. Vamos a dar por finalizado nuestro viaje en Brawl Force. ¿Qué dices usuario? ¿Cuál es la película de acción en la ochentera Axe? Uff. Bueno. Chao. Ah bueno, vamos al menú. Los Warriors de qué año es? Vamos a buscar rápido. Me pareció el equipo de basquetbol. 79. Ah, entonces no es el de los ochentas, maldita sea. Es que podría ser... Es que me gusta mucho eso. A ver, tú dime tu favorita, yo ahorita pienso. Jajajaja. Ahorita se me agarraste así desprevenido. Sí, ahorita, bueno, tú me dices sí. Jajaja. Sí, porque Rambo está chido. Ah, ¿Depredador? ¿Depredador? A ver. Depredador, yo creo. Jajaja. No, espérame. Dice ochentera... No, pues la de Rocky. Sería Rocky también. No, pero ese es drama, no es acción tanto. Ah, el predador me gusta mucho mucho. Pero bueno, ya con... Después de esa pregunta de los héroes 422 que le damos, le mando otra vez un gran saludo por apoyarme. Desde donde estoy trabando un chingal hablar y no siquiera estoy tomando alcohol. Pero bueno, vamos a terminar este gameplay de Broforce. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa dejadnos en los comentarios. Vamos a promocionar mis proyectos. El TransPodcast. Este podcast mensual que... Tuvimos una emisión bastante candente y bastante gustada. Así de... Si ustedes les ha entrado la duda de... De qué... De las prostitutas... O mejor conocidos como putas contra las escorts. Ahí mi compañero Robert aventó un... Un ferviente... Este... Contienda, sí. De qué servicio era mejor contratar. Ahí para... Claro. Nada de... Doy el aviso para mayores de 18 años o personas... Que no... Para no herir susceptibilidades. Pero bueno. El siguiente es el ahora que podcast que lo atrasé una semana por lo mismo de que... Tenía que editar la emisión del Trans. Pero pues ya sí. Ya aproximadamente. Yo espero que este fin de semana se concrete con el invitado que tenía pendiente la semana pasada. Y ahí es este... Invitados aleatorios con tema randoms. Ahí se pone una plática de men así como... Así como que nos fuimos a echar una cheves en un bar o... Comer algo y ahí estuvimos platicando de brailles. Ese es más o menos el ahora que podcast. Y el último es el Opticast. El podcast de tema friki. Eh... Eh... Geek. Sí, igual que friki. No tanto. Bueno. Ahí van a dar lo mismo. Videojuegos, películas, anime... Este... Lo que se nos ocurra. Pues hay... Con este... Yadamun, Enrique Cede y Poncho. Ahí si le quieren dar una oportunidad. Emisiones de una hora, hora y media que se pasan como agua. Ya acto como productor. Pero igual. Aporto mi granita de arena. Este... El OCR322 dice... Ese Robert es un pillo. Sí, exactamente. Es un pillo. Sin pensarlo, la mía es Die Hard. Ah, nomás. Sí. Es que... Maldita sea. Tendría que discutirlo bastante bien después, pero... Es muy buena. Espero que... Pero bueno. Así vamos a terminar con este stream. Muchísimas gracias a todas las personas que... Se dieron una vuelta. A ver este título. Y sí. Dejen en los comentarios si les gustó. Que título lo recomiendan. Y si lo tengo en Steam. Estaría chido. O también anotaré una... Bueno. Tener una... En mi lista de... Steam. Bueno. Quiz list. Lista de decían. O sea. Todo gringo, ¿no? A ver si me lograron una oferta. Y le hago un pequeño let's play. Eh... Nada. Rápido. Intentaron jugar RPGs. Eso sí es más que nada... Pues... Clavado. Además yo no soy... Ni soy bueno en estos juegos. Por eso algo... Arcade. Algo rápido. Así. Balazo. Brinco. Rápido. Un juego de cartas. Que mañana voy a hacer mi stream de Hearthstone. Porque ya... Se va de... Este... Desbloquear la última misión con... El... Rey del... Trunelado. Entonces ahí si... Quieren aburrirse conmigo un rato con Hearthstone. Pues... Mañana. Jueves. Como a las 9 y media de la noche. Eso ya sería todo. Eh... Le damos saludos a las 4 personas que me están viendo. Sería todo. De mi parte. Pues tu conductora. Si nos estabas viendo en el otro video. Flow Force.